Bienvenidos a este vídeo sobre los tipos de mirada y sus significados. ¿Alguna vez has querido saber qué está pensando alguien cuando te mira? ¿Has querido conocer más acerca de la comunicación no verbal a través de la mirada? Pues estás en el lugar correcto. Vamos a explorar los diferentes tipos de mirada y descubrir qué significan. Tipo 1. Mirada directa. La mirada directa es cuando alguien te mira directamente a los ojos. Esta mirada puede ser una señal de sinceridad, confianza y honestidad. También puede ser una forma de demostrar interés y atención en la persona o situación que se está discutiendo. Tipo 2. Mirada evasiva. La mirada evasiva es cuando alguien evita mirarte directamente a los ojos. Esta mirada puede ser una señal de inseguridad, falta de confianza o deshonestidad. También puede ser una forma de mostrar que la persona está evitando una situación incómoda o desagradable. La mirada de asentimiento es cuando alguien asiente con la cabeza mientras te mira. Esta mirada puede ser una señal de aprobación o acuerdo con lo que estás diciendo. También puede ser una forma de mostrar que la persona está escuchando atentamente y comprendiendo lo que estás diciendo. Tipo 4. Mirada escéptica. La mirada escéptica es cuando alguien frunce el ceño y te mira con desconfianza. Esta mirada puede ser una señal de que la persona no está segura de lo que estás diciendo o no cree en lo que estás diciendo. También puede ser una forma de mostrar que la persona necesita más información o pruebas antes de tomar una decisión. En conclusión, la mirada es una forma poderosa de comunicación no verbal. Al comprender los diferentes tipos de mirada y sus significados, podemos tener una mejor comprensión de lo que las personas están tratando de decirnos sin palabras. Aprendamos a interpretar la mirada de una manera más consciente y consigamos comunicarnos mejor con los demás.